Como ya expuesto en anteriores informes, la variedad dólar-peso se encuentra evaluando un significativo soporte en el rango 616.55-615.50. Durante los próximos días, observando la fluctuación sobre 616.55, prima la fuerza que apoya una depreciación del peso buscando un 630.10, aunque bajo este pudiendo volver a ganar con facilidad. Posteriormente, sobre 630.10, con baja probabilidad podría buscar el rango 634.75-635.10. Posteriormente, confirmar una mayor depreciación del peso estabilizado sobre 635.10 hacia el rango en 640.639.30 y el rango 649.647.50 en extensión. Por el contrario, si durante los próximos días observamos fluctuación bajo 615.50, es probable observar un cambio de trayectoria y una potencial mayor apreciación del peso hacia el nivel de 605. Posteriormente, durante el mes de marzo, observando un rompimiento bajo 602.05, es altamente probable que profundice su apreciación hacia el rango 581.50-577.50. Hoy jueves, la paridad de dólar peso presenta resistencia en 620.30 y soporte en el rango 617.75-617.50. En caso de observar un rompimiento bajo 617.50, es altamente probable que busque el significativo soporte en el rango 616.35-615.90. Posteriormente, recuperando a partir de este, sería un buen timing para tomar posición larga en el dólar frente al peso. Por el contrario, observando un rompimiento sobre 620.30, es probable observar una mayor depreciación del peso hacia 622.30 y sobre este, buscando el rango situado en 624.70-624.10, aunque en este último pudiendo volver a ganar con facilidad. Por el contrario, confirmar el inicio de una significativa apreciación del peso, rompiendo y estabilizado bajo 614, hacia 611.45, y bajo este, hacia el objetivo en 604.85, aunque en este último pudiendo encontrar significativo soporte y volver a depreciarse con facilidad.